¡Ahhh! 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 ¡Tendré que arrestarte! ¡Ah! ¿Ah sí? ¿Oficial? ¿Y por qué? ¿No es obvio? Es por ser... ...tan adorable... ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Me! ¡Me atrapaste! ¡Jejeje! ¡Puedes arrestarme completamente! ¡Para siempre! ¡Jeje! ¡En serio! ¡Jejeje! ¡Dori! ¡Estaba bromeando! ¡No voy a... ¡Solo tómame! ¡Muy bien Dori! ¡Ya es hora! ¡Tienes que hacerlo! ¡Digo! ¡Es solo un estúpido beso! ¡La gente hace esto... ...todo el tiempo! ¡Cierto! ¡Así que deja de ser una maldita! ¡Y hazlo! Bien... ¿Eres la muerte? Hey! Aquí abajo... Entonces, ¿cómo está el clima ahí arriba? ¿Nublado? ¿O despejado? ¿Entiendes? ¿Por qué eres alto? Oh, así que... hay dos muertes ahora... Eso es tan depresivo... Diablos... Pero me dijo que podía regresar, así que lo hice... Y luego lo volví a hacer... Y otra vez... Es algo ahora... Contar chistes malos detrás de la puerta... Es genial... Ok... Pero no intentaste coquetear cuñ... ¡Basta! Entonces, ¿el matrimonio es algo o qué? Ah... Sin comentarios... Suena como una linda idea... ¡Dije sin comentarios! Se quedó dormido otra vez... Es tan tierno... Hola... Hombre esqueleto sexy... ¿Qué? ¿Qué tal si tú y yo nos vamos a alguna habitación? Me compré este conjunto súper pequeño de lencería el otro día... Estoy segura de que lo amarás... ¿Cómo se atreve? Una pelea de que... Y... De... De que va a jamás tarde... Creo que esto te pertenece... ¿Me veo como basurero para ti? ¡Púdrete Sans! Sería grandioso si Sans llama a Toriel... Pequeña mamá... O Pequeña mami... La pequeña cabra explotaría por el poder del coqueteo... Sans... No te atrevas... ¿Me estás escuchando? Esa sonrisa no me convence de que me estés escuchando... ¡Esto es serio Sans! No... No me llames así... Sería embarazoso... Y... Ah... Además... Tú no quieres pasar un mal rato... Así que será mejor que no me digas... Pequeña mami... ¡Ah! ¡Cielos! ¿Por qué? ¡Hola mi rey! Cocina este cupcake gigante sólo para ti... Porque eres tan tierno... ¡Justo en la ternura! Ya... Ya hermano... Respira profundo... Respira profundo... Ah... ¿Fue algo que dije? Jejeje... Lo dudo mucho... Escúchame bien doble car hijo de perra... Viniste a esta fiesta como mi cita... Así que si incluso miras la ubicación de otra mujer... Haré que tus malditos ojos ardan en el fuego... ¿Quedé clara? Gori... Tengo una pequeña sorpresa para ti... ¡Guau! ¿Es acaso una nueva figura de acción? Tranquilo... Es algo mucho mejor que eso... ¿Mejor? Por supuesto... Solo mira... Conoce a tu nueva hermanita... Toriel... ¿Para qué? ¿Qué? No... ¡No! ¡Aaaaaa! ¡Wowzers! ¡Hablo por su propia cuenta! Y yo ni siquiera presioné un botón... ¡Ella es mejor! Solo quiero ver mi querido hermano otra vez, por favor, humano, hermano, por favor, perdónenme. Cielos, ¿y tú lo sigues extrañando? Sí, a veces lo extraño. ¿Te encuentras bien, hermana? No. ¿Te gustaría hablar de eso? La verdad, no. ¿Preferirías dormirte en mis brazos? Sí. Te entiendo. ¡Este lección! Y ya, ya. ...est stubble. ¡Que se senta! ...ear... ...a la... ...kí... ...a la... ...yá! ¡Hé! ¿Estás cómoda? Bueno, esa es una pregunta tonta. ¿Eh? O-obviamente lo estoy. Jejeje.